¿Eh? Tú no vas a mentirme, a menos que vivas debajo de una roca ¡Ya has visto esto! ¡Sí, sí, sí! ¡Carros moviéndose! Lo importante es esta parte, ese de ahí es el Rayo McQueen Él es veloz, veloz, veloz Pero no fue lo suficientemente rápido como para escapar del final definitivo Digo Rayo McQueen ¿Un Clash? Con este mazo mamadísimo Destruiremos a cualquiera que se ponga enfrente nuestro A menos que sea chino Verga Clash Royale es más que nada estrategia Aquí da igual lo poderoso que seas El cerebro es más importante Sí, sé que parece que no tengo ninguno, pero... No, no tengo cerebro Ok, me estuve distrayendo un montón comentando la partida pasada Así que mejor empecemos una desde ahora Y esta vez vamos a ponerle la concentración y el poder de los chicos Cool para ganar esta partida ¡Oh, oh! ¡Me distraje de nuevo! ¡No! ¡Ya nos quitaron una turre! Esbirros, 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 esbirros Bien, tenemos que pensar en una estrategia Pero para eso primero necesitamos que el elixir se llene Nuestra estrategia va a ser la siguiente Vamos a poner un montón de tropas aquí Obviamente cuidando el elixir Para así distraerlo y que ponga varias de sus tropas aquí también Ok, ahí gastó 5 Le tiramos... Hacemos como que vamos a tirar todo por aquí Pero una vez haya gastado un montón de su elixir Solamente nos quedará tirar nosotros por el otro lado el gigante Más cualquier otra cosa Por ejemplo, podemos tirar por aquí Y por aquí Así solo podrá defender de un solo lado Y está defendiendo desde aquí Lo acompañamos con un gran caballero Y por lo menos esperemos bajarle algo de vida Y corre Creo que se quedó sin elixir Funcionó la estrategia que usted... Funcionó, funcionó O se quedó sin cartas que también funciona ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, yo le rompí una torre! Se los dije Una estrategia funciona Da igual lo poderosos o debiluchos que seamos Lo que importa aquí es el cerebro que no tengo Vamos con todo Vamos con todo Que lo logramos Que lo logramos Que lo ganamos Y le ganamos las 3 coronas Toma ya Toma ya Bien, no tenemos tiempo que perder Vamos a abrir un cofre Ok, oro Está bien No hay problema, normal ¿Comodín? Ok Duende ¿Están viendo eso? ¿Están viendo eso? ¡Mis cartas tienen gripe! No, no, pero en serio ¿Será? ¿Será lo que creo que es? Últimamente están de moda las películas de Marvel Es más ¿Han escuchado los rumores del crossover más épico de todo el mundo? ¿De todo el cine? Los Guardians de la Galaxia Los Vengadores y todos los superhéroes que están en el mundo de Marvel Pero dejemos de emocionarnos por posibles teorías Y luego de la tragedia del auto ¿Veloz? ¿Veloz? Les cuento que este año saldrá el nuevo Spider-Man Y no hablamos de los actores Tony Maguire o Andrew Garfield Sino de uno totalmente nuevo Y se supone que... Bueno, vamos a ver su trailer Este es el actor del que les estaba hablando ¿Por qué a todos los Spider-Mans les encanta vestirse en callejones? ¡No puede ser! ¿Y ese quién es? A los ricos y poderosos como Stark no les importamos ¡Están en la torre de Stark! ¡No, no, no, no! Esa escena es súper parecida a la del tren del Spider-Man ¡Ah, Iron Man! ¡No! ¡Lo puede ser! ¡Espera! ¿Podemos hacer eso? ¿Qué haces, baboso? No, 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 no era un beso Solamente quería peinarte los pelos De la nariz ¡Ay, tómame! Este juego dicen que es uno de los mejores que salieron últimamente Había una vez en un mágico lugar llamado Isla de Interworld Habían dos hermanos llamados Cuphead y Mugman Ellos vivían sin preocuparse de absolutamente nada Bajo la mirada del sabio Elder Un día estos niños decidieron ir lejos de casa A pesar de todas las advertencias de Elder Siguieron mal las pistas y acabaron en el casino Dentro, Cuphead y Mugman pronto terminaron en una racha ganadora en la mesa de dados Insulto no apto para YouTube Exclamó el rey dado El manager del casino Estos muchechos no pueden perder Buena corrida, chicos Río el recién llegado Los hermanos se sorprendieron Era el dueño del casino El diablo mismo Ganen una más Y todo el botín del casino será suyo Exclamó el demonio Pero si pierden tendré sus almas Trato hecho Ok, en resumen para no hacerlos largo Las tacitas terminaron escapando del demonio En serio, más historia Vamos a centrarnos en jugar el juego Y vamos a saltearnos un poco en la historia Está bien porque seguramente todos ustedes ya la conocen Uy, tutorial Mirenme Puedo dar vueltas en el aire Hey, ¿por qué me apuntas? Baja ese dedo Cuphead Muchas gracias Hey Uy, al parecer podemos hacer un combo de salto Más impulso Y aquí podemos bajar así Uh Interesante ¿Podemos disparar? Ay, qué lindo Apunta su dedito Como si fuera una pistola Pero no funciona Mira la Más impulso No, mi hermanito ¿Qué le pasó a mi hermanito? No, no, no Regresa Hermani Acabo de hacer explotar a mi hermano What the fuck Y poderes tan mamadísimos Bueno, hora de poner en práctica todo lo que aprendimos La, 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 la Uy, hola señor manzana ¿Cómo está? ¿Me acabas de dar tres de oro? Bueno, como les dije La historia la vamos a ver en algún otro momento ¿Señor cerdo? ¿Tú no deberías estar construyendo tu casa de paja? ¿Me acabo de quedar sin monedas? Estúpido cerdo estafador ¿Qué es un señor moneda esperando a que yo pase? ¿Acaso me quieres robar? ¿Acaso esto es Latinoamérica también? ¿Y por qué el señor moneda tiene pequeñas monedas adentro de esa bolsa? ¿Eso no es turbio? ¿Quieres que te dispares un normal? ¡No, no, no! ¡Pero te estoy apuntando con el dedito! ¡Ey, ey, ey! ¡Calma esas esferas del dragón! ¡Nya, nya, nya, nya! ¿Eso les pasa? ¡Patos! ¡Patos! ¡Patos flor! ¡Saltas! ¡Uy! ¡No me acostumbro a los controles! ¡Nuuu! ¡Vámonos! ¡Ey, ey, ey! ¡Moneda, moneda, 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 moneda! ¡Uy! Así nunca vas a poder atraparme ¡Ja, ja, 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 ja! Estúpidos patos, amargaritas, flores Lo que sea que sean ustedes ¡Ey, ey, ey, ey! ¡What the fuck! ¿Una planta carnívora? ¿Esto qué es Mario Bros? Arriba, abajo, al centro, por adentro ¡No! ¡Exacto, Cuphead! Ponte los pantalones bien puestos ¡Eh, señor pelota azul! ¿Por qué se acerca a mí? ¿Por qué se acerca a mí? ¿Me quiere aplastar? ¡Señor! ¡Primero invíteme un café! ¡Es una competencia de salto! ¡Yo también puedo saltar! ¡Mira! ¿Han visto que ha salido Rewind del 2017? Bueno, dejo otro más ¡Reccionémoslo en directo! ¡Wow, qué divertido! ¡Pero vamos más desp-a-si! ¡No! ¡Pero me gusta la poronga! ¡Estoy harto de esa canción! ¡Uh! Ahora, hablando de algo más Tal vez no ha salido la 2.2 Y seguramente nunca salga ¡Pero wow, wow, wow! ¡Calmen esas esferas del dragón! ¡Que el creador nos ha dado Geometry Dash Sub-Zero! Que sería algo así como Geometry Dash bajo cero Casi tan frío como el corazón de ella Ahora sí, vamos con el regreso de Geometry Dash ¡Saludo, Cubil! Tengo muy altas expectativas acerca de este juego ¡Es Geometry Dash! Y su regreso tiene que ser muy épico Aunque solamente tiene 3 niveles Vamos a jugar el último ¿Por qué? Porque somos auténticos chicos cool que pueden pasar este nivel Ok Van a haber partes en las que me voy a quedar callado Debido a que se necesita concentración para pasarse este tipo de niveles ¡Uy! Bien, bien Vamos, vamos, vamos Ok ¡Salta la espina! ¡Ja, ja, ja! Siempre que apuesto las 3 esquinas me da ese nerviosismo Concéntrate ¡Uy! ¡Bien, bien! ¿Listo? No vas a ganar, eh Videojuego, tontos Te voy a reventar ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Pero por qué hice eso! ¡Otra vez! ¡En el mismo lugar! ¡Yo presione! ¡Ah! Son todos unos hijos de pu... ¡Por qué! Es más El juego era tan pero tan troll que pasaban este tipo de cosas ¡No! No! ¡No! ¡Se daba un salto! ¡Un salto! ¡No! ¡Esto no es posible! ¡Esto no es posible! ¡Esto no tiene! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? ¡No me refiero a esa cámara! ¡Esto no tiene sentido! ¡No tengo sentido! ¡No vamos! ¡Está muy cerca! ¡Sí! ¡Lo voy a hacer! ¡Sí! Ejjjjjjjjjjjjjjjjjj Prepara esas pompitas lava, porque patearé tu trasero Un trasero muy flácido Tengo que salir de esta carne Pero... ¡Mamíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Fin